La maracuyá es conocida como el fruto de la pasión. Este es el oro verde de los turbeños. Mi nombre es Yarmila Murillo, vicepresidente de la organización Azafrú. Somos productores todos de maracuyá. Mi nombre es Maribel Pérez López. Yo llegué a esta región hace como 20 años. Yo desde pequeña empecé a trabajar con el plátano. Mi suegro compró esta finca. Habían poquitas altarias y ha ido creciendo poquito a poquito. La asociación surge de la necesidad de vender nuestros productos sin intermediación a un precio justo. Comercializamos el maracuyá de nuestro núcleo familiar, que somos alrededor de 15, y también de otros agricultores y campesinos. Nos sentimos muy complacidos de ser parte de este proyecto, que viene financiado por Google, de comercializar nuestro maracuyá con los almacenes éxito, ya que ellos realmente nos pagan un precio justo. Han valorado todo el esfuerzo que hacen los campesinos para llevar este producto a su destino final. Nosotros cosechamos plátano de exportación. A veces las exportadoras se demoran un poquito en pagar las cajas. Entonces venderle a grupo éxito nos sirve mucho y nos beneficia porque es un dinero extra que nos llega a la finca. En este momento estamos generando empleo a madres cabezas de familia. Estamos hablando alrededor de unas 10 madres cabezas de familia, jefes de hogar, a jóvenes que estén en disposición de conocer y saber un poco más del maracuyá también. Estamos generando 30 empleos de acá de la región de Urabá. De esos 30 empleos, 10 son mujeres cabezas de familia. Y es dar a conocer que sí se puede, que Almacenes Éxito sí paga un precio justo, sí comercializa nuestros productos. Tener un plato en nuestra mesa es una bendición.